No te digas mamadas Mary Jane Si, wey, no mames Estábamos Estábamos noñando con Vázquez Y Y nomás no, wey Bueno, no se grabó Lamentablemente yo del futuro Por mis pendejeces de 10 Tú sabes, pero aquí está Vázquez Edgar le tocó verla como Como ñañamos Como ñañamos con Vázquez Aquí está el arma Hicimos el skin Y la bandana Y ahí está Este Emoticones y ya, pues Demolec-du Ya te invité, ya estás aquí conmigo o no Ah, no mames Qué chingón se ve La transición, wey No sabes qué, me parece Conexión, wey Vamos Pero eso que Es el carter 93-31, ¿no? Pero eso que tiene que ver Y te acabo de invitar directamente Del juego Estás con el juego abierto Sí Ya te la mandé la invitación ¿No te llegó? No, no me he llegado ¿Estás seguro? Ya viste el menú de Xbox Aquí estoy, wey Aquí estoy, wey En el menú ¿O no le puedes ponerte a unir, wey? ¿Al mío? Pues es que hasta que me... No, nomás invitar o mostrar perfil, wey Invítame tú Te digo que me pareces como desconectado Estoy conectado, ya revisé Ahí está ya Ya, ya, ya Ahí ya te invité Está cargando Ahí está Ya, ya, pero te escucho doble, wey Sí, sí, sí Déjame quitar el audio aquí Sí, porque... Solo déjame encontrar donde quitar mi audio ¡Gracias! Ah, no, yo mientras te ajusto la una Creo que hay así ¡Gracias! 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 ¿Ya viste dónde? ¿No? ¿No hay manera de mutearte? Creo que no Creo que no ¡Gracias! 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 ¿Puedes apagar micrófono? Bueno... Opciones... Audio... No... Accesibilidad... No... Juego... Bueno... 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 Ahí... No... Ahí no se me quita... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Buestro argentino! ¡Ayuda, amigo! ¡Sí! ¿Dónde puedo quitar esta madre? Este, no sé, estoy buscándole Créditos, no Vibración Equipo A ver A ver, habla Bueno, 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 bueno Yo ya te muteé a la verga, güey Te muteé el perfil a la verga Ah, pero mira, ya no me aparece aquí, güey Que hablo, ya no me aparece el micrófonito Porque te muteé el perfil a la verga A ver, espérame, te voy a desmutear el perfil Creo que fue reactivar audio ¿Habla? Ah, sí, mira Ya, ya, la verga Ya, ya, la verga, te muteé Te muteé el perfil del Xbox Salió más rápido, güey Ve, güey, ve esta transición, güey No, no, a ver No, no, no Tengo una revolver, güey Pero es más como Magnum, ¿no? Ajá, es más como Magnum, güey Ve, güey, ve, güey Ve, no más, güey La nave, güey Ve, ve, qué hermosa Está bien replicada, güey Dejenme volarla, putos No, 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 mira Ven, 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 ven acá, güey Ven, 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 güey A la verga Hay que robárselo a este puto Oye tú Cáete con esa madre No, sácalo Somos ingenieros nivel 10 Estamos bien capacitados Exactamente ¿Y cuáles son tus poderes? Porque mira, esta madre ¿Ya viste lo que hace? A la verga Y aparte tengo esto Yo soy médico Se ha mejorado la fictividad De la pistola ¿Y para qué quiero eso? Ah, pero es que también es No, pero es pistola Es que yo también tengo esa madre Como que me lo aumenta Casi no tiene dispersión Está bien rota ¿Qué es eso? ¿Nos cura adentro? Sí, sí, sí Soy de médico Yo me voy a untar sangre de mis enemigos Y lo puedo quitar, ¿viste? Y regresarlo, güey Si se me olvidan Ya valimos verga No, ¿cómo se te va a olvidar? El único que traes, vamos Y se te va a olvidar en él Ah, cabrón, mira Información de polvo de la gente Habla con fabricación de campo Encontrada Ah, cabrón, ¿qué es eso? Encontré algo para fabricar Luego, ¿cómo se escucha esta madre, güey? Música para mis oídos Aunque el juego todavía está muy Muy, muy, muy fuerte Déjale bajo No, estoy ya Tengo que bajarle poquito más No, mami Me sorprende todo lo que le tengo que bajar El audio está muy chido, ¿eh? Este puto juego está muy chingón Creo que está ya Nomás me traes una mochila de ¿Qué es eso, güey? ¿Una puto mochila? Mira, 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 güey Mira los detallitos Cómo lo cuidan Mira, no pierdas de vista la mochila Vámonos, güey Empecé que traías agua Y apareces otra vez atrás, güey A mí lo que me gusta Es esta pinche transición Está bien, güey Eh, güey, ¿y mi sensor de movimiento? No sé Pides mucho Se supone que tú eres el que lo debe de traer, güey No, cupo Acuérdate que la Smart Goon Tiene autotracking Preocópate tú Yo quiero escucharle el ¡Piu! 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 ¡Ah, mira, balas! ¡Ah, sí! De aquí, de aquí Recargas la munición, güey Bueno, entonces... La de reserva Porque tienes que... Espérate, güey, te está moññendo, güey No, te dije que se voy a... A ver, mira No había visto que aquí están los planetas, güey Estamos en órbita de no sé qué ¿Ya viste? Ah, yo te digo, güey ¿Qué planeta es, güey? Ajá, ¿qué planeta? Conoce los billones de plantas Que hayan en el universo, no mami En efecto, en efecto, güey A ver, desbloqueamos, dice Informa al teniente Primero Santos Yo creo que Este verde es el de la misión Porque... Estaba hablando aquí Porque encontré algo, ¿no? Y el otro, el amarillo El amarillo es porque encontré algo en el piso En efecto Ah, mira, güey ¿Qué están haciendo aquí, güey? Espérame Ah, mira Aquí hay más parte de la nave, güey Ahorita, ahorita Ahorita vamos ¿Qué onda, putos? Deja cambio al rifle de pulsos Que... Que... Está muy lento con la otra Ah, está jugando su pokercito, güey ¿Qué más hay en la nave, güey? Titu-ru Titu-ru Ah, yo quiero tú Esta madre, güey Espero que... Ah... Perro, güey El soldador, güey Te vas a quemar la cara, cabrón No te acerques, güey No te... No, no No te quedas ciego Pero sí te vas a quemar la cara No te acerques, güey A ver, entonces, ¿cómo? ¡Potos! ¿Dónde estás? ¿De aquí qué? No sé No nos dejan pasar No sé Espero que mi compañero No sea un puto androide, güey Sí, no Podemos hablar con varios babosos ¿Con quién quieras hablar primero? Con este pendejo El cabo es ahí A ver, pícale A ver si cuando tú hablas Habla todos ¿Ya estás hablando con él? Sí ¿Sí? ¿He read Dr. Grant's book on xenobiology? Ah, xeno-xenobiology The xenobiology of xenomorphs It's reasonably accurate Despite being based on purely People don't often talk to me Outside of work, I mean I'm not scary I eat brains with a spoon And like it ¿Y ahí hiciste la superplática con el...? Da, da, da... Sí Da, da... Da, da... Varios... Varios diálogos con... A ver, a ver, a ver... 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 A ver... A ver, a ver... ¡Tenemos menos rango! Por eso está tan cortada así, güey. Sí, sí. Tiene lógica, tiene lógica. Sí, sí, tiene lógica, güey. ¡Armory, güey! ¡Vámonos! Por lo que encontré, güey. Oh, gracias. Me distraído y dejé eso fuera. Voy a grabarlo. Fulminium es un metamaterial. Enginado en un labo para una combinación específica de durabilidad, fricción, tolerancia térmica, lo que sea. Es la copia y la traducción de los sistemas de batalla de Armat. Usando sus armas, todo eso se trajo a los fabricadores de Endeavor. Me encargo un blueprinto en el computador, preso print, y en un momento, tienes una nueva arma. Nunca tirado, solo para ti. ¡Muy bien, ¿eh? Por 200 años, el Corte está tratando de obtener nuestras logísticas hasta este punto. ¿Algo que quieras, puedo hacer en demanda para materiales en búsqueda. Weapons, amunición, partes de mantenimiento, y las botellas de caja. Ah, ¿ya viste que aquí están las torretas? ¿Dónde las había visto, güey? Aquí hay un bunche de torretas, güey. Mira, güey. Ya habíamos visto estos en otros juegos y en la película. Mira, todas las que hay aquí, güey. Ah, sí, sí. Estas son las que cuidan, ¿no? Los pasillos, güey. Sí, sí, sí. Le pone su cajita de munición y a cuidar, güey. Ok, ya hablamos con este, güey. Ahora tenemos que hablar con el güey del otro, el de la misión, ¿no? Pero aquí está esta chica, güey. Ven, ven a hablar con ella. Ah, ¿también se puede hablar con ella? Ah, ¿también se puede hablar con ella? Ah, pues adiós, güey. Adiós. Ah, pues chido, gracias. Qué amable de tu parte. Bueno, aquí no nos van a dejar pilotear esto. Yo piloteo, güey. Yo no sé, güey. Ah, pero si vienes tú, tío. Ahora sí lo vas a convertir en el ascensor al infierno si lo traes tú, güey. Ah, sí. Parada Express. Ok, hay que hablar con este güey. Ajá. ¿Ya vas a hablar con ese güey para picarle? Ya, ya, ya pica. Ok, espérame. Es que abre el programa sin quedar en la compu. Bueno, no creo que... En lo que cargue no creo que... Ah, estamos en el... Ah, ya sé en qué planeta estábamos. 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 Ah, aquí ya por lo menos está el concepto de los cenomorfos. Ah. 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 Ok. mayor doctor era before you deploy prioridad ok o brida uno rescatar a objetivo rescatar al doctor tu voz caliente tuvo busca alguien con una bata blanca y no lo llevamos ya yo sé de batas blancas bueno tú lo identificas y no te equivoques de bata blanca está algo asustadizo pero no deja de ciciar de hacer rata sergento herrera ok le tenemos que hacer caso a la sargento entonces me imagino que ponen que con su sombrerita y se empieza yo soy aquí está aquí está este quieres es teniente te encontramos el héniken nos mata al rato por la espalda vamos a hablar no tuvimos la oportunidad de respirar antes corta versión mientras estés en la parte de la espalda estaré en el barrio con el tico corriendo a la guardia y comiendo a mis abuelas cocinas ok ok escuchas lo que digo voy a sacar tu mierda en el número más pequeño posible de piezas y puedes tener una cocina ¿tienes alguna pregunta? ahora es el momento ok ¿qué le quieres preguntar? que si viene con nosotros no tengo pregunta, ya está todo listo ¿Qué clase de naves es esta? no tengo pregunta está todo listo concuerdo A ver selector de misión ¡Let's do this! ok No mames ya viste la segunda misión que se llama gigantes en la tierra ya a mí güey no quiero ni... misión uno prioridad vámonos prioridad tengo 20 años listo para esto misión prioridad para tu dificultad estándar Intensa, güey. ¿Me vas a poner intensa? Voy a leer, güey. Voy a leer, güey, tantito, güey. Sencillo, güey. Para quien busca una experiencia más tranquila como estándar. A ver, a ver, a ver. Pero con los siguientes cambios. Ok, ok, ajá. Los enemigos tienen menos salud e infligen menos daño, güey. Los compañeros reviven más rápido y pueden hacerlo tantas veces como quieras. Ok, ok. Los compañeros sintéticos son más efectivos. Ah, nos van a enviar compañeros sintéticos. Algo me dice que valemos menos que unos sintéticos, güey. Manten a los desechables. Ok, ahora la estándar. La estándar ofrece un buen desafío para los que estén familiarizados con los juegos de disparo. Los enemigos aparecen remarcados al apuntar. Entre paréntesis, esto se puede cambiar en la configuración de la partida. Ok, ok, espérame, pausa, pausa. Quiere decir que si esté un alien en su nido, me va a marcar la siluetita. Ajá. Eso es pa' nena. Nah, eso es pa' nenas, pero continúa. Hay mucho tiempo para revivir a los compañeros derribados y cada jugador puede revivir un máximo de cuatro veces, güey. Ok, tenemos cuatro vidas. Ajá. Los compañeros sintéticos son suficientemente efectivos para completar las misiones. O sea, que te puede carrear un sintético. ¿Te imaginas? Acá, güey, con razón le gustó el juego al jet. Sí, sí, imagínate cuántas veces lo carrió el sintético, güey. Ah, bueno, la intensa, güey. Es para nenas, ok. Ah, ya tiene más texto, ok. La auténtica experiencia de aliens. Ya, me vendieron, ya. No puedo leer más, pero le digamos. Dice, así creemos que debería jugarte, güey. Los jugadores con experiencia en juegos de disparos encontrarán aquí un desafío como estándar, pero con los siguientes cambios. Los enemigos no aparecerán remarcados al apuntar. Esto no puede cambiar en la configuración de la partida. Perfecto, güey. Ok, me gusta, me gusta. Las armas infrigen daño leve a los compañeros de equipo. No, ya valió. Más te va el hijo de la chingada que apuntes bien. No, más, bueno, si las Margon no creo que me dispare, pero... No te voy a disparar yo. No te puedo disparar. Pero no te voy a disparar yo. Ok, pero aquí dice leve. Es más difícil escapar del agarre cuerpo a cuerpo de un enemigo. No, o sea, que me van a atrapar, güey. No, güey. Si te agarran, me dejas tu Mustang, güey, de herencia. Si me agarran, no les vayas a disparar, por favor, que me vas a derretir con todo y esta madre, güey. Por favor, güey. No lo había pensado, pero... El ácido de los xenomorfos es más mortífero, ¿ok? Ok. Los enemigos infligan más daño y tienen más salud. Ok. Hay menos tiempo para revivir a los compañeros derribados y solo pueden revivir tres veces. Tres veces todavía siguen siendo un chingo. Se reduce la munición máxima. No se recomienda tener a miembros del equipo sintético. ¡Ah, cabrón! Ah, güey. ¿A qué? Ah, bueno. Nada más por curiosidad, güey. La extrema, güey. ¿Nos deja leer la extrema? A ver, di que le la extrema. Dice, no puedo mentirte sobre tus posibilidades, pero tienes mi apoyo. Sí. Ya se escucha más Tomás aquí. No quiero completar la campaña al completo en modo intenso, güey. Pero tendrás estos cambios. Estos cambios infligen daño moderado a los compañeros de equipo, güey. Ok. El ácido y los enemigos infligen un daño severo, güey. Ok. Los enemigos tienen todavía más salud, güey. Ok. Encontrarás menos botiquines. Se reduce aún más la munición máxima. Hay menos tiempo aún para revivir a compañeros derribados. Tardas más en revivir y cada jugador solo puede revivir dos veces. No se recomienda tener a miembros del equipo sintético, güey. Ok. Pues fíjate que esto se siente. La demente, güey. A ver, la demente, ajá. La demente. Esta es la dificultad máxima, güey. Ya. La legendaria, güey. Se acabó, colega. Fin de la partida. Fin de la partida. Eso es de Hudson. Game over, man. Game over. De la película del Aliens, güey. Se desbloquea al completar la campaña. ¿Qué dice? Tus armas inflingen daño completo a los compañeros de equipo, güey. A la verga, güey. Los enemigos inflingen más daño y tienen aún más salud. Los agarros de los enemigos puedes matar y algunos enemigos tienen agarros letales, güey. Ay, güey. O sea, ese sí. Insta kill, ¿no? Si te agarran, güey. Sí, sí, sí. Solo tienes unos segundos para salvar a un compañero derribado. Cada compañero solo puede revivir una vez. No se recomienda tener miembros del equipo sintético, ¿no? Pues en el demente sí se escucha chingón, güey. Sí. Pero en intensa yo creo que está bien, ¿no? Sí, en intensa está bien para empezar, güey. Tarjeta de desafíos activadas. Matchmaking. Ah, espera, 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 espera. Ya viste que si le pones en intensa, dice puntuación de combate recomendada a 500 y somos unos mil carachas de 155. ¿Por qué no hemos leveleado las armas, güey? No pasa nada. ¿Quién quiere vivir para siempre? Me encanta el ejército. Cada paga es una fortuna. Cada comida es un manjar. Matchmaking hay que ponerle privado, güey, ¿eh? Ay, privado. No, ya es suficiente estar renegando con gente babosa. Están diciendo que no tengamos sintéticos, güey. Vamos a poner un pinche random, güey. No, güey. Estable peor que el síntoma. La tarjeta de desafío, güey. ¿Qué son las tarjetas? A lo mejor, lo que pasa es que no jugaste el de Warseed o algo así. Ya ves que Left 4 Dead estaba el director que te iba haciendo la dificultad en la partida, ¿no? Ajá. El último que sacaron de Blood, el nuevo, pues, que se parece a Left 4 Dead. Entre partida y partida te dejas coger como cartas tipo Yu-Gi-Oh, güey. Que salen cartitas y tú eliges que los enemigos, no sé, hagan 5% menos daño, pero vas a tener menos tiempo. Así como poder. Ya, 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 ya la entendí. Ya la agarré, ya la agarré. Déjale, güey. Nos puede beneficiar, güey. Activadas, ok. Ya, teniendo en cuenta que tenemos menos del 25% de poder, un 33% de lo que necesitamos. Misión 1 dice, misión 1, entrada. Misión 2, el rescate. Y misión 3, extracción. Güey, ok. Ok. Me gusta eso, güey. Aquí sí se va a sentir más como la película. Ajá. Objetivo. Equipo. Esta es una misión de rescate. Vais a abordar Katanga, una refinería orbital abandonada. La vía de entrada es la escotilla del aire frontal. Ok. Güey, ¿por qué nos van a meter en una escotilla de aire, güey? No, no. No han escuchado que a los aliens les encanta andar por las escotillas, puta madre. Ok. Pero quería ser marín, ¿no, hijo? Quería ser marín. Sí, debéis encontrar, asegurar y evacuar al Dr. Tim Hoiken. Eh, ¿cómo crees ese, güey? Un científico de Weyland, Yutani. Todos a bordo, güey. Ya le puse intensa y listo para la misión. Sí, ya, ya, matchmaking privado, tarjetas activadas, güey. Ajá, igual, ya. ¿Estás listo? Ya, iniciar misión, güey. ¿Ya le pusiste? Ya, ya, ya. Confirmar. Ok, confirmar. Ponle, confirmar. Tu equipo está esperando. A lo mejor se puede jugar en diferentes dificultades, pero sí, confirmar. FIRE TEAM, THIS IS A RESCUE MISION. You're boarding Katanga, a derelict orbital refinery. Ingress is via the forward airlock. You'll locate, secure and evac Dr. Tim Hoiken. No tengo ningún consumible. No tengo ningún consumible. So mount up, people. Sin tarjetas de desafío. Ahí viene un sintetiquín, ¿eh? ¿Qué tal? Consumibles, nada. De modaledor. Nos vemos bien épicos, güey. Ripley y Vázquez listos para patear trasero, güey. A huevo. Yo, yo digo, yo digo, que si le pedimos dar orden al sintético. Oye, ¿qué tal si te asomos por esa escotilla? Oye, ¿qué tal si checas aquí en esta esquina? Checa que esté despejado. Yo digo que sí, es buena onda los sintéticos. Todo listo, güey. Todo listo, dale. Que te va a hacer un puto desastre. Checa, checa tu pinche fuego, motherfucker. Tú vas a asustarte. Imagínate, imagínate con el gatillo flow. ¡Ah! No, 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 no. No, hay que jugar en fácil primero. Hay que subir el nivel de combate. No. Yo no me preocuparía tanto por el gatillo flojo. Yo me preocuparía por algo más letal como el Goka, güey. Ah, sí es cierto. Ese güey no la perdona. ¡Te moviste! Ay, güey, sí es cierto. Entrada. Alfa. Ok. Ah, me tienes que mutear, ¿eh? Porque creo que... No, ya no te escucho. Se ve la actividad de tu micrófono, pero no te escucho. Te muteé el... Alfa. Ok, amiguito. Ve tu primero, güey. Ándale, muérete. ¿Le puedes dar órdenes? Sería una mamada. Tiene tres vidas el Alfa. Edgar dice que tienes uno para curarte, creo. Y tres vidas, ¿eh? Yo me debo de aparecer igual. No, creo que no se le puede dar órdenes, güey. No, tengo ciento cincuenta de balas de reserva de la Metra, güey. Qué pedo, güey. Antes era dos cincuenta. Tenemos un ping on Dr. Honecker's personal data transmitter. He's not far in. Muévete, madaf***a. Primero, necesitamos un plan de deck. Pule uno off a terminal y clorine extracción. El de las margón primero, güey. ¡Hoylo! Soy menos movible, cabrón. Tengo menos movilidad. Estás cubriéndome el otro lado, güey. ¡Eh! 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 No me convenció. Mira los pechos también, cabrón, eh. Estoy revisando, ¿tú qué? ¿Crees que soy nuevo? Yo lo maldigo, güey. A ver, espérame, espérame. No tenemos tiempo límite, ¿no? A ver, necesito más movilidad. Está muy lento. A ver, regresamos a la habitación. Esto va a ser segura, güey. Mientras no avancemos más, aquí estamos inmortales. Espérame. Como que necesito más, más, más... Sensibilidad. Más... No, eh. De hecho, yo tengo la sensibilidad a full, güey, eh. En sensibilidad de mouse. Sensibilidad de apuntar. Sensibilidad de la mira. Punto progresivo al mando. A ver. ¿Cuál es el máximo? 2.5. A ver, déjale. No, creo que cuáre tanto. No, tengo el full. Ah, sensibilidad de la mira. La apuntar. Sensibilidad de apuntar. 2.5. Invertir. Dije, no. Vibración, sí. Apuntar progresivo al mando. No sé qué sea. Estelación alérgica del mando. Así, déjale. Ok, la de apuntar está bien. La otra siento que se mueve muy rápido. Hay que bajarle un poquito. Qué bueno que chequeé esto. Se me sirve de la mira al apuntar. Se me sirve de apuntar. Bajémosle a... 1.7. No, un poquito menos. A ver, le voy a bajar mucho. A ver si es eso. Ey, es esta. No mames, en punto 3 ni se mueve. Ok. Entonces, 1.5. Estamos tanto ñoñando, güey, que ni siquiera vi que me habían escrito feliz año en el chat del stream, güey. Ah, órale, órale. Nos van a comer, güey. De modo, estamos... Pa' que no poner protestos de que... No, es que... La sensible... Nos van a comer, nos van a destripar, pero... Ah, qué feliz voy a ser. ¿Listo? Sí. Ya. Ah, yo siempre voy a ir al flanco derecho, güey. Tú siempre el derecho, va. Ah, sí, sí. Estoy listo. Revisa esa puerta, la puerta. Pasaste una puerta. No se puede actirar. Y la cheque... No, no, no. Ah, ok, ok. La checa. Dice hazard, güey. No entri, güey. Yo le voy a hacer caso, güey. No, este, güey. No, este, güey. No, este, güey. Just emergency lights. And maybe we can kick the backup power after we crack on it. Eh, eh, esta nomás nos está viendo por la cámara, ¿da? Es nuestra operadora. Sí, sí. Ah, qué bien. ¿Ya viste que hay una puerta a la izquierda? Y una a la derecha. Ah, está viendo la de la derecha, güey. Sí. Cerrada la de la izquierda. La de la derecha está abierta, güey. Está cerrada. Te iba a decir que es soldada, pero no. Es verdad. Detectó algo ahí. La smart gun, mira. Autoapuntado en rojo. Esa madre de ahí. Lo autoapuntó. Ah, sí, cierto, güey. Aparece también en rojo, güey. Un sintético, güey. Ajá, es un sintético. Pero eso se llama smart gun. Tiene aim assist. Pero yo pienso hardcorear el pinche que pinche hardcore voy a andar apuntando yo a la verga. De todos modos, no creo que lo sale. Él lo va a detectar así. Ah, sí, ahí está uno. Con el control con cual te pegas, güey, a las estructuras, güey. Con el control, ¿se pega? Sí. Este es una vez tres esa mamada, güey. Quítate la, güey, ponte la, esa. A ver, para adelante. Sí, mira, vente para acá, aquí donde estoy yo. Aquí en la pared, mira. Yo creo que es casca, casca, casca. Ah, no, ya me dice con agua. Coname pegó, es el tutorial, me lo brinqué coname pegó y con velo salto, güey. Acuérdate que es un shooter de tercera persona, entonces está basado. En puras coberturas, güey. ¿Por qué no te dije, güey? Qué bueno, güey, qué bueno, qué bueno que me dijiste. Me lo brinqué por andar ñoñando, güey, en el tutorial. A ver, voy a disparar desde arriba. ¡A la verga! Puedo disparar a cubierta. Ah, no, mames. No, mames. Vamos a morir bien y picamos. Me cae. Entonces la izquierda es mía. Ah, ok. Ok. Tú apunta ahí, güey, arriba, güey. Ok, está sólido. No pasa nada. Pasa en la consola. Voy a sacarla sobre el puerto. Checa tu puerta. Está sellado acá. Voy a ver si hay otra esclusa. Obviamente hay muchas esclusas, pero no hay ninguna de esas. Lo bueno es que no somos nenas y los Scary Jumps no nos impresionan. Yo no me estaba esperando que se asomara al puto, pero no se asoma. No creo que me escuchen gritar, ah, en toda la campaña. Tal vez un, ah, me muero, me destripan. Eso sí. Pero un, ah, de alegría. Están buscando ductos de ventilación, güey. De ahí, por si nos quieren activar nada, güey. La consola se ve todo bien, güey. Aquí cabía, güey. Nada. Ok. Activa la consola, güey. Dale. Dime un segundo. Tengo un plan de deck. El generador de backup está en la pinta de Honecker. Pueden caerlo después de lo grabar. Ok. ¿Es en mi lado de mi lado? La otra estaba, es una barricada en la otra, ¿no? Alá, a ver. O sea, estaban conteniendo algo. Quiero pensar que seguramente eran fenomorfos tranquilos, güey, de esos soldados, güey. Pues... O sea, me pego aquí, órale. Cualquier exceptuera, creo. ¿Qué es lo que puedes pegar? Ah, eh. Ah, mira, qué... Disparo a través de... Ah, ajá. Ah, qué. Nosotros deberíamos estar en la junción adentro. Ah, pendejo, güey. Te asustaste, cabrón. Te asustaste, andas con los nervios de puta, princesita. Ah, nada, nada, nada. Dije que se sirvió a esa madre, güey. Sonó como un pinche cincín, güey. Ah, nada, nada. A mí nomás pendejo, güey. ¿Qué asustaste, princesita? Chronicard, this is the Colonial Marines. ¿Estás oírme? Ya empezó la pinche musiquita, güey. Acid damage, not encouraging. Continue your sweep. Sí. ¿Escuchas eso? ¿Escuchas eso? Sí, güey. Ah, ya, ya, ya. Nuestro sensor es personal. Sí. Sí, 38 metros, güey. Al frente. Vigila tu izquierda, güey. Qué pollonesa, güey. Un ojo en el sensor, otro. Esa madre explotará. Ok. Hay cosas explotables, güey. El color rojo. De mi lado creo que tenemos que avanzar. De tu lado, ¿cómo se ve? Nada, está todo sellado, güey. Va a ser de mi lado, güey. Hay muchas barracadas, güey. Güey. Date cuenta que los muñequitos que tenemos, güey, en medio, en color verde, si me alejo, quiere decir que está solito, güey. ¿Avise? No. ¿Dónde? Abajo, güey. Hay un hood como color verdecito, güey. Que dice más 15% de recargar. ¿Más 15 qué? Acá habrá donde. ¿Más 15% de recargar o no lo tienes? No, güey. Pero... Ah, es que entonces es solo de mi personaje, güey. Mira, esas madres explotan de ahí, güey. ¿Ya las viste? Ok. Sí, sí. Vamos, güey. Pero espera. ¿De aquel lado hay que revisar? Es del otro lado de la misión, güey. Ya sé, pero hay que revisar. Acuérdate que consumibles que tenemos que encontrar, güey. Debe estar aquí. Mira, aquí hay una escotilla, ¿viste? Mira, hay cosas para recoger acá, güey. Alian, alian, contacto. Arriba, 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 arriba. Arriba, arriba, viene uno. Ver retrocediendo, ver retrocediendo. Recargo, recargo, recargo. ¿Qué es eso? Tiró un pinche granado de incendiary aquí el baboso, güey. ¡Ah, no mames las marguns! ¡Al otro lado! No te atravieses, estúpido, sintético de mierda. ¡Está uno aquí! 2 y se mierda con las marco donde veo mi salud la munición de las marco pero le di full auto y no mames ella sólo ha cambiado el objetivo ok ok regresemos al otro lado a que no estábamos revisión el alfa es un puto y es no lo vamos a extrañar el cabrón de tenerlo aquí guiñando con el alien entonces aquí estaba pero si hay algo ya viste una grabadora agarraste nos van a dar información aquí del complejo es que se atravesó bueno le puede no le voy a dar full auto al wey lo puedo curar el baboso wey con 4 yo lo tengo aquí le vas a poner mayonesa no sé pero creo que sí mayonesa ah se la gastaste en él hay que encontrar una para ti bueno para la otra yo tengo una le voy a dar pero esta dañada alla viste no hay que repararlo o algo cuando quita vida no creo que nos gastamos a yaya ya o que yo creo que ya que son finitas las cosas de eso es bueno se siente se siente más como en campaña si me acabé todo wey se quisieron dejar venir y se la pelaron los babas una chulada muy bueno es marco no tengo quejas sellado acá este corredor si encuentras un intel me dices o cualquier cosa porque lo tenemos que agarrar los 12 no porque tú la agarras me la dan a mi güey aguas porque hay cosa explosiva no nos vaya a matar el punto de esto me gusta porque no sé si tú lo puedes ver pero mira tengo la magno así la veo y si se me llega a acabar tengo todavía una pistola y si yo también tengo esta es como infinita no me imagino no 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 sólo son 10 tiros de ellos allá sus últimas 10 se recarga yo estaba disparando en la nave ahí está se recarga ya recarga la ley creo que es infinita porque la nave la estaba recargando bueno pero qué le vas a hacer con una 9 milímetros esos babosos que las marco le pule pujo para para detenerlos we administra tus municiones porque ahora mande que han 400 tiros en total del rifle de pulso igual cuando estemos en un pasillo yo izquierda el techo es centro y tu derecha ojalá le pudiéramos dar un de salvó todo estás muy cerquitas pendejo como que no me convences mejoraste la efectividad de la pistola estás cortando bien con el stick izquierdo puedo cambiar de ángulo para apuntar we como en el récon alianales a la izquierda a la izquierda no 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 estaban escurrir ácido derretir ácido la verga aquí se te dejan vendiendo no de 1 a 2 se tengan venir bien agresivos como están quiero ver los cuerpos y quiero ver cómo aquí están los años de los salientes sí 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 son de los normalitos con el tiempo me están nomás me quedan dos a mí aquí los cuerpos no acá y otro acá martes martes al și conmigo acción al 으니까 t curva mi pasillo de la izquierda cu peaceful de aquel lado. Bien. Por la izquierda viene, casi no vienen. Cámbiate a la izquierda, güey. Esto atraviesa, es estúpido. Vienen unos que escupen, güey. Voy, 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 voy. Estos casi no les hago daño, güey. Aguanta, 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 aguanta. Voy a recargar las Margun. Aguanta un poquito. Ya, 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 ya. La verga. Hay un mini jefe, güey. Un mini jefe. Un escupidor xenomorfo. Deja de... No, deja de bailar, cabrón. No me dejabas disparar, cabrón. Agarra balas, agarra balas antes de que venga más. Vente a curar, vente a curar. Ya viste, güey. Si se va acabando por eso, güey. ¿Y cómo recargamos esta cosa? Ni puta idea, güey. Esa. Uf. Bueno, ya estás bien. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Para el otro no estés bailando. Búsquete una cobertura para que te fuera, güey. Te había visto, güey. Estabas ahí y estabas así. No me dejabas disparar. Cúbrete en un pinche lado. Quédate acá a la izquierda para apoyar. Yo voy a ir a la derecha, güey. Qué, 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 qué. Abrir cierres. Pues, puta madre, güey. I found a data access point, but it's further in. Concentrate on getting the power up. Ven pa'ca, ven pa'ca. Déjame a mí primero. Cubre el lado izquierdo. No hay que movernos de aquí en... Por si vienen más, güey. Aquí podemos recargar munición, güey. Son infinitas al parecer. Rearming. Pero hay que movernos sobre la misión. Espérate, ahí vienen más. Mira. Ahí vienen más, güey. Espérate, espérate. Podemos matar. Ah, ¿y no pudiste aventar eso antes, Alfa? Gracias. Por matar a los cadáveres. Por matar a los cadáveres. Espérate, a ver si... A ver si vienen unos cuantos más. Recargo. Con poner el recargar... En la caja recargas todo, güey. Ahí viene el más. Pueden que sean infinitos, pero... No, no. No, no. 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 Porque hay más en el piso. Recarga. No veo nada. ¿La derecha? Qué sintético de la verga, güey. A ver, ¿por qué no recomiendan llevar? ¡Tomen sintético! ¡Métete, estúpido! ¡Métete, pinche sintético! ¡Ah! Me solvieron. ¡Ah! Déjalo, déjalo. El baboso ya se adelantó. Bueno, el techo. Déjalo, déjalo, déjalo. El baboso está ahí. Ah, la verdad es como escorval, güey. Nunca salimos en un morf de acero. ¿Dónde llegaron? Voy a regresar por munición. Voy a regresar porque no me quedan 22... ¡Oh, oh! Hay aliens, no. Mejor avancemos, mejor avancemos. Ah, está bien pensado el juego. Para que no tengas ganar... Ok, ya nada más me quedan de la... Fusil de pulsos. Corre, corre, corre. Se nos va a proteger, güey. Corre, corre, corre. ¡Ah, qué buena cobertura, güey! Hay que ir avanzando. Hay que ir avanzando, hay que ir avanzando. Escuche ciciar, güey. Mierda, güey. Hay un saltador xenomorfo aquí, güey. Atrás, atrás, atrás. El alfa trajo escomitadores. Ay, este baboso. No le dispares, güey. No le dispares, güey. No le dispares al saltador, güey. Está dormido. ¿Ya lo viste? No. ¿Lo ubicas? No. Ven hacia aquí, ven hacia aquí. A la verga. Qué chinga tomada, güey. Ok. No le vayas a disparar a ese pendejo, güey. Que no salga, güey. Pues dile eso al alfa. Te cargo. Munición escasa, güey. Se levantó, se levantó. Sus computadores, sus computadores. A la verga, güey. Me troné esa madre en el hocico, güey. Este pendejo. No le disparen a la lata. Dale, le salta al baboso. Ay, no. Assistant required. Y ahora más tengo, pues, este, balas de la Magnum, güey. Vámonos. De regreso por munición, entonces, güey. Ni pedo. Ya estamos aquí a 30 metros, güey. Ay, ay. Bueno, entonces, rushemos a los 30 metros. Déjalo, güey. Déjalo. Munición acá arriba. Munición acá arriba. Ya me estoy quejando. La smart gun no la puedo quitar cuando se pone a autoapuntar. Y está disparando una cobertura. Eso no me está agradando, güey. Mira, acuérdate, aquí hay un botiquín, güey. Acuérdate primero, güey. Me estoy inyectando, cúbreme. 8 niños aquí. 8 niños. 8 niños aquí. 8 niños. 8 niños aquí. Si ya vengan, van a captar. Qué es esto, güey. Abrir caja. Estar listo para una pelea cuando se desplieces. Ah, consumibles. Abrir menú consumible. Ok. Pad hacia la derecha. Ahorita no lo ocupamos. Espero. Ok, es que creo que tenemos que defender la posición, si güey, comienza la secuencia de arranque, cuidado, se aproximan enemigos, tú pon tu torreta ahí a la derecha y yo aquí a la izquierda, güey, ok, lo voy a poner aquí, güey, lo voy a poner que cubra aquí en esta parte, güey, a ver, escucha, ok, aquí, sentry deploiado. Ok, listo, listo. Tienes cobertura de aquel lado, hay una cobertura, güey. Esperame, sabes qué, déjame curar, güey, que si no me he curado. Ok, me dices cuando estés listo para que le ponga la entrada. Bien, listo. ¿Qué pasa? Se ha ido durante mucho tiempo. Va a tomar tiempo para... ¡Movemento! Quédate detrás de esa cobertura. Yo estoy cubriendo la espalda. Perdón, perdón, perdón. Me dejé de todo. ¡Uno que brinca, güey! ¡Me agarró! ¡Me agarró! Ya me llegaron por la espalda, ok. Cuando te agarra una de esas madres es un putt guy en Mbens, güey. Ok, ok, ok. Copy. Tú pusiste tu torreta porque de este lado no hay torreta. Sí, 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 sí. Ahí está. Se está ayudando, de hecho. Ah, bueno, porque no la veo. Ah, ya la vi. La pusiste muy atrás, güey. ¡Oh, mierda! ¡Ah, mierda! ¿Dónde está? ¿Dónde está? De tu lado, se escuchó. ¡Ya lo vi! ¡Ay, güey! ¡Está enorme, güey! Acuérdate que puedes esquivar como en Gears. ¡Ah! ¡Mierda! Ya le quitamos la armadura, al final la podemos herir. Ya casi cae. ¡Está enorme! ¡Porque sup! Mierda, güey. Cuérégui a morir, güey. Cuérete, cuérete. ¡Encuentro! Deja la a up us Experiment. no tengo tiempo para sangrar me cure ya me cure recarga por cien y nos vamos no viste ese pinche guerrero como absorbió balas y le valió verga retrocede retrocede siempre retrocede cuando te encuentres gente ya vimos que para que no te quedes aquí güey te empiezan a exponer ya le agarramos la lógica hay que estar avance y avance a putazos a putazos así se matan perfecto traemos las armas de adorno baboso déjalo 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 que el desperdicio de policía otra escopeta el cabrón acerco otro enjambre güey hay alfa hay alfa tu checa tu sensor cabrón me acabo de las mar me acabo de las mar a la verga los agarramos todos ahí checa tu salud de vez en cuando 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 un escomitador tú y se siente bien intensa si güey no si no fuera por el sensor nos violan güey es que nos dicen más o menos por donde este como montonan estos güeyes no le bajan el ritmo es un placer trabajar contigo Más cabrón, ¿dónde están saliendo? Posiciones defensivas, posiciones defensivas Déjalo que el alfa Hay que avanzar, hay que avanzar Recuerda que esa madre hay que rushear Si no nos van a empezar a esfuerzo Ya solo tengo 21 tiros de la de pulso Ojalá te pueda dar munición Yo tengo un chingo Déjame a mí al frente Vente, vente, vente Ya aparecieron atrás, ahí viene el atrás Ya, 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 vente, 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 vente El alfa lo están violando Muévete, estúpido Muévete, puto alfa Corre, petejo, corre Muévete, muévete, nos está siguiendo el alfa Te sigo No, mames, hay un escupidor aquí, güey Búscate la munición Agarró Sí, eso es quick timing, mames Búscate la munición Búscate la munición Búscate la munición Ahí está atrás de ti Aquí, aquí, aquí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Rearming Ah, estoy reviviendo el pendejo del alfa, güey Quítate a la chingada, alfa Con puerta, la verga, güey Rebootando Rearming Rebootando Vente acá arriba, vente acá arriba, vente acá arriba Aquí, aquí, quédate aquí arriba En esta cobertura Ah, qué pendejo, me lo reventé Ahí está el alfa, güey Ah, qué eficiente, güey El alfa No me lo revive, no me revive, no me revive Ya, ya, ya Yo por matar al alien me lo reventé en el hocico Ya no lo vuelvo a hacer Tiene mucho alcance Agarra munición Listo, déjamelo Ojalá Nos tiene muy mal acostumbrados el El Warzone para marcar, güey Ve por él, ve por él, ve por él Ve por él Yo los cubro Tenemos que movernos, creo, güey, porque Vamos a 40 metros, agarra munición y nos vamos Ah, me atraparon Vámonos, güey, estoy por morir Vámonos, vámonos, vámonos Fue ese lado equivocado Sí, ya vi Cubre, 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 cubre Y nos vamos Vámonos, vámonos, vámonos Y no le dispares por error, porque está bien moribundo el güey Estoy abriendo, estoy abriendo Si puedes activar tu droncito de cura, activalo Acceso, gracias, tendré un momento Están agarrando al alfa, ya se los quité de encima, voy No te pares, el güey no sigue, el güey no sigue, no te pares Aquí va a haber munición Regresamos al mismo lugar, qué pedo, no se parece Vámonos, vámonos, tenemos que aguantar Lo dije, pa' dónde la misión XXV, suéltame, puto Ay, me atoré, me atoré, valió pito, güey, me atoré en un muro No me dejaste caminar, estás todo rodeado, güey, aguanta Me quedan 22 segundos, creo que tumbaron al alfa hace rato Ahora somos tú y yo, güey Ya lo eliminaron al alfa No, ya No, me trago en la, en este pinche No me dejaste avanzar, me aventaste desde la izquierda y no pude avanzar, güey Eclipse Black, this is Eclipse Red 790, battalion Tsar deployed, double time Ay, güey, nada más Está cabrón, está cabrón, güey Está cabrón, güey No tenemos nada de mejoras, güey, íbamos bien hasta que dejamos morir al alfa, güey Necesitamos rusher, necesitamos, yo creo que podemos mejorar las armas para, para que no nos pese tanto, güey ¿Qué dice, güey? Rendimiento, asesinato, güey Siguiente Ya agarra experiencia, ajá Volver a la base, ok Ok, volver a la base ¿Y de qué nos sirve volver a la base, shingao? No, ¿eh? Ah, pinche juego Nos va a hacer pasar el juego en, en normalito, güey Sí, para levelear las armas y poder, para que no nos abrumen, güey Ajá, a ver O, o, o ponernos bien necios y hacerlo así Pero casi tenemos que hacer todas las misiones perfectas y la puta ya caga, güey Sí, güey Al menos ya sabemos más o menos dónde vienen los respawns de munición, güey Misión prioridad de entrada, güey Me dices cuando estés listo ¿Amigo? Sí, voy Ya, ya que voy Ah, pero, no, creí que te habías conectado, güey No Ah, pues no sé, güey, a ver A ver, equipamiento Habla con nosotros, ¿para qué? Sí, 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 sí Ok, pero, ¿cómo mejoramos nuestro armamento? ¿Cómo imprimimos mejoras? A ver A ver No, y la neta, si no hubiéramos, si no hubiera llevado Si no hubiera llevado al médico hubiéramos dorado menos, güey, eh La neta, güey Sí, la neta, sí Inventario Es que tenemos que subir de nivel las armas, güey, igual que en el Warzone, güey Ah, mira Ven aquí con el Sargento Park Ya hablé con él, solo me habló de una cinta negra que encontramos, güey Dice, quiero ver la mercancía especial, he venido a requisitar suministros, güey Hey, si te acuerdas de adquirir uno de esos color tuning cats de LV, ¿es legal? Ah, es la tienda de equipamiento Dice, si es ilegal, no puedo tener problema Pero si es legal, necesito que te file la requisición de form 1348 o 1348 Mike Puedes grabarlos de la neta Pero somos pobres, no tenemos nada Sí, porque no hemos terminado ninguna misión, güey Atuendos Atuendos Yo, ya, no tenemos Yo, ya, no tenemos ¡Pues somos pobres! ¡No tenemos nada, güey! ¡Nada! Te digo, tenemos que pasar la primera misión para... Bueno, pues... ¿Entonces le cambiamos de dificultad de standard o no? Pues yo creo, güey. Pues como quieras, podemos seguir de necios, pero... Es que la IA caga un chingo, güey. No me dejaba hacer muchos tiros completos en full auto, los tuve que cortar, güey. ¿Sabes qué? Lo que hay que hacer, hay que ver si nos deja quitar al sintético. Porque de hecho, Intensa dice, no se recomienda traer... Tener miembros de equipo sintético, güey. Sí es cierto, güey. Ya vimos por qué. Mucho, bro. Te diré un monitor por si. A ver. Le voy a dar iniciar misión. Miren. 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 Perdón. Pero si tú quieres. Que si. Doe. Tiene 1, 2, 3, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10. Tener. Y, 2 , 4, 5, 6, 6, 7, 9, 10, 9, 10, 11. Así que lo acuerdan. Pero si tiene que apuntar a este cuarto, no puedo esperar a este cuarto, no puedo esperar los... No lo puedo esperar, chicos, pero no puedo esperar a este cuarto y no puedo esperar si nada. O sea yo me... 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 Quiero imaginar que este acabará... Me... que no se recomienda el sintético o sea que lo pases realmente con tres jugadores y cuando uno tiene amigos que no quieren bajar el juego que hace nos tragamos el puto sintético en efecto como que no me convence ni pedo de todo listo la verga el el brincador ese güey lo activo este pendejo está tan tranquilo durmiendo le bajamos la dificultad y no me dejó seleccionar en efecto intensa como dice güey así se recomienda jugar si el propio creador te está diciendo güey así juega ahora trae cachuche el pendejo esto es beta versión mejorada se nos murió el alma güey si es cierto güey se lo comieron no pasa nada no pasa nada sabemos que aquí no va a haber nada just emergency lights y tal vez que podemos caer el backup power después de grabar honnaker patch into the console i'll pull it down over wireless give me a second i got a deck plan backup generator is beyond honnaker's ping we can kick it after we grab him our man should be in the junction ahead honnaker this is the colonial marines you hearing me here is where they start the lanterns there are a lot of scotillas unlike the other one acid damage not encouraging continue your sweep you're moving you're moving uh-huh what do you do? with the right stick should be right here you cover this area and I cover the back you can see that it comes from two fronts high speed incoming get hot low speed short bursts you need to recharge me, you're thinking no i charge fast a lot more than expected quite a lot well, I got halfway I don't use one I charge okay it'sé right okay loud I got so fucked Acabó la munición de las Margon Acabó Cambio rifle de pulsos El mirado está bien No esperaba tantos Hey, en el deck, Honecker's PDT chip Lo cortó, pero, ¿por qué? No, 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 no... El recono de la meta está muerto No, recuerda que en la 4, güey, hasta... Bueno, estos sintéticos creo que todavía no tienen sentimientos, güey, Creo que ya son de la nueva generación que... Estuvieron que quitar sentimientos, güey Posiblemente... Si no te imaginas, güey A la hora que lo agarran, las hechadoras, madre, güey A la hora que lo agarran, las hechadoras, madre, güey Mira que munición Alguien necesita gira Alija encontrado Ah, cabrón De cervas, güey Te digo que estos nos van a dar cosas... Auriculares, torretas sentinelas, supresor de destello Creo que nos dieron accesorios para las armas, güey Una munición Raja estática Raja estática, güey Daña y ralentiza momentáneamente a los enemigos cercanos durante el segundo, güey Ah, es como una habilidad, güey A mí me dio una torreta... Ah, no sé, yo tengo una torreta Claro No sé No sé Estoy abriendo, estoy abriendo Listo, abierto Voy para allá, voy para allá No sé Era una de esas más resistentes Agarra No sé Salta Igual ya vimos que si avanzamos rápido, güey Nooo No le damos al tiempo del juego ni de pensar, güey Hey, I got an idea how to track down Honecker Searching this whole barge would take too long Hold that thought, incoming Paras Falta Falta No ั ¡No reconozco esto más! ¡No reconozco! ¡Sale! ¡Sale! ¡No remunicamos! ¡Ya hace demasiado raro que aguantaran tanto castigo! ¡Porque en la película lo hacía caca! ¡Ja! ¡Ya empiezo a abrir las... los cierres! ¡Propido! ¡Estoy listo para moverme! Vamos a ver antes de que empiecen a la reparación No he visto tanto Acid en un bug, ¿de dónde vinieron? De todos lados, hija de la chica, ¿de dónde vienen? De todos los pinches lados De todos lados, ¿sabes? ¿Qué lo estás viendo? Dinovo es justo adelante, comenzamos a automatizarlo Vete, 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 vete Queda 600 de vida, estoy guardando mi única curación para el perfecto Todavía no hemos utilizado mi habilidad, o sea que tenemos mi vida reservada Aquí hay munición, voy a agarrar No, 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 al final de la batalla Al final de la batalla Voy a abrir esta caja Torrenta centinela, aquí me dio una torreta Ya tenía una, se asomaron ¿Se asomaron? Sí, ya tengo dos, güey Voy a poner esa de mi lado Esa es la que me va a cubrir Voy a poner dos de mi lado Voy a poner otra Sentry deployed Lo hubieras guardado para el combate final, pero sí No, güey, a ver Y si no llegamos No, no lo siento yo Combate final, es nada más porque nos apendejamos Esto ha sido un idolo un tiempo, va a tomar tiempo para... ¡Movemento! ¡Movemento! Voy a venir contigo Desde aquí puedo apoyar Creo que los senos atacan a las torretas ¡Dynamo! Just finished injecting lubricate ¡Bien! Creo que si no pudo a las torretas, se destruyen H2 feeds just connected Tienen malas, güey, a veces Tienen malas, güey, a veces No, lo que me refiero es que tienen Límite de malas, güey, a veces ¡Ah, sí, 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 sí! Tienen munición Limitada Ahí está el guerrero De mi lado El Betta lo está entreteniendo. Cargando la destrucción. Bypassing damage. Bypassing damage. ¿Me pasaste tu daño a mí, cabrón? ¿Qué hiciste, hijo de perra? ¡Me lo he hecho! ¡Ah, cabrón, me tiraron! Se me olvidaba curarme, güey. Lo estaba buscando, el pendejo, güey. ¿Me estoy reanimando al bot? No, ya no. No, no, lo está atacando. Ataca al... 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 Me quedan 20 segundos. Ya tuvieron al Betta, está solo. Se me olvidó curarme, güey. Estaba esperando. Quería ver si una sola inyección curaba todo. 13 segundos. Clear. Corre. Muete, muete, muete. Tengo a 600 de salud. ¿Cómo te lo sabes? 4 segundos, me tiraron otra vez. Un segundo y se muere el Betta. Se murió Betta. 20 segundos para mí. Tranqui, tranqui, tranqui. Mata, mata el... Haz que casi no tienes... Tu poder de ataque, güey. Es que me quiere inyectar, pero se tarda en inyectarse. 10 segundos. 7, 6, 5... 9, 10, 5, 6, 6, 7, 7... Llevo mi inyeccion Bueno ya no tenemos Que nos destorbe También podemos dejarlo morir Me voy a curar Con tu inyeccion O con que No creo que voy a gastar mi habilidad Esta full Que la inyeccion te puedes curar tu solito A lo lejos Que la inyeccion Si Nah Que se Que al quejamos No se Que se Que se Que se Cesi Tengo otro Swarm Brewing, si te rompes la mierda, esto va a ser más dulce. Quita, quítate. Puta madre, cuidado, te atraviesas. No me digas a dónde, sin esquino derecha. Brinca hacia los lados. No puedes hacerle así. Brinca para cualquier pinche lado y ya te quitas. A cargo, a cargo, a cargo. A cargo, a cargo. Recargo, recargo. Se me acaban las balas de la Smart. Un escapitajador. Puedes desviar, nos p***. No hay nada que ir. No hay nada que ir. ¿Qué? Se me acabó de desviar a la pared. No hay nada que ir. Se me mataron al już. No quería que tome a los intentos. Por eso, no lo tiré, güey. No cinco. El proceso que he mencionado es justo antes. Ya, hay que agarrar todo wey. Creo que te lo tiré wey. Corre, 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 corre. Hay un guerrero, hay un guerrero. Ah, me agarró wey. El acceso a la derecha, por la puerta. El acceso a la derecha. A través de la puerta. El acceso a la derecha. Ya tenia que entrar wey también. No dijiste nada de eso wey. No. No. Me hubiera curado la verga. Me hubiera curado la verga. Me hubiera curado la verga. Quedármelo y me vente unos cohetes en el... Ah, mira. Me dieron un supresor wey. Supresor de este. Yo es lo que yo encontré en la caja wey. Ah. No. 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 No sé. No. Hay que ponerle estándar entonces, ¿no? Ahí dice, puntuación de combate recomendada a 150 y tenemos 155 ahorita. Eh, putas, cariño. La neta se va. Listo. Fireteam, this is a rescue mission. You're boarding Katanga, a derelict orbital refinery. Ingres is via the forward airlock. You'll locate, secure and evac Dr. Tim Monica, a will-in-yuchani scientist. Sería muy mamón eso, ¿no? Alfa, Cherra, Charlie, Beta, Gamma, Delta, y cuando llegaras a Sepir o algo así en Z, ya después ya no hay bots. Se acabaron los bots. Se acabaste los 27, 28 bots. Eh, porque es que también nosotros estamos de... De necio, ¿verdad? Pero... ¿Cómo tienes puntuación de combate 175 y no matas nada? Ah, le acabo de poner, güey, la bocacha, güey, a esa madre, güey, me subió a 175. No me dejaste editar, hubieras hecho que estabas editando. Ah, pásale. No es como si los aliens tuvieran minimapas de, ah, no sé. No, si nos dieron la beta otra vez, güey. No sé, le marcaba alfa, güey. Al final, dijo, oh, no, otra vez con estos güeyes. Otra vez con estos pinches mancos. No, me está más tú, güey. Pero señor, yo soy el de más alto rango que iba a hacer, cabrón. Que un bot tenga más rango que nosotros. Pájate a la consola, lo sacaré a través de la wireless. Dame un segundo. Tenemos un desplazón, backup generators beyond Honigar's ping. Pero ¿a poco habrá gente que ocupa de a huevo que remarque a un tanque? Nuestro hombre debería estar en la juncción adelante. Honigar, esto es los Marines Colonial. ¿Me escuchas? Hay que lutear, güey. Sí, ahorita no la podemos agarrar. Sí, en la dificultad que sigue, no nos costaba tanto trabajo, güey. Ahora imagínate, en esta, güey. Si hubiéramos ido a tres, yo creo que sí la danza. Sí, con tres sí lo hacemos, güey. Con tres sí lo hacemos, nomás hace como siempre, güey. Las venas no se acomodan. Con tres sí lo hubiéramos hecho, güey. Ahorita vamos a ver cómo está. Grabadora de vuelo. Ya la agarré otra vez acá, la grabadora de vuelo. ¿Ya la agarraste? Donde la habíamos agarrado, güey. Te dejas agarrarla, yo la voy a agarrar, güey. A mí no. Pero él no la habías agarrado. Ajá, vamos a ver. Vamos a ver. Sí, aguantan mucho menos. El pinche bot los mató de un escopetazo ahorita, güey. Además de que tenemos más balas, que están todos marcaditos, güey. Eh, la silueta, güey. Como si tuviéramos el Perk de Warzone de... De combas de scout. ¿De dónde vienen? Eh, qué mamadas. Yo los veo perfectamente, no se ocupa. Creo que me puede quitar en modo pausa, güey. Quítelo a la verga, a ver. Ajustes. Juego. Resaltar objetivos, güey. Sencillo, ¿sabes? Resaltar objetivos. ¿Qué si es ese, güey? Sí. Resaltar objetivos, sencillo. Yo creo que ha de ser ese, güey. Marcadores de daño. A ver, activado. Guardar salud de enemigos menores. A ver, activado. Resaltar objetivos. No, lo voy a desactivar. Guardar salud de enemigos, no. Marcadores de daño, sí. Le desactivé el sencillo. ¿El sencillo? Ajá, a ver qué pasa, güey. Igual. Vamos a ver qué pasa. Mostrar información de la misión en la interfaz. Ahí se ve, ahí se, ahí se ve cuánto tiempo llegamos y de melador, pero nada, como que me distrae. Mostrar información. No. A ver, si es con ese el... Decía, pues, ahí que se podía quitar las opciones. Sí, qué bueno que te acordaste, güey. La neta, la neta que nada se ni se ocupa. Que no los veas, pero... Recuerda que tiene que ser amigable para todos, güey. Están pusificando todos los pinches juegos, güey, desde el Call of Duty, güey. ¿Aquí no hay fuego, amigo? ¿Aquí no hay fuego, amigo? A ver, dispárame. No, neta, no, no hay. Menos te vas a enseñar a disparar, cabrón. ¡Ay, güey! Se me echó un güey encima. ¡Ay, güey! Uy, sí se murió de volada. El Beta lo mató en putiza, güey. ¿Aquí no hay fuego, amigo? ¿Sí que se te desconectaste, ¿verdad? Ajá, sí, me desplazó este pendejado, güey. Ah, ah... No se puede recargar y como tú eres el host, ya me la peleé. Ah, ¿por qué tienes que ser el host el que tiene 15 familiares en su casa ahorita? Pero está bien ahorita, ¿no? Ah, la chingada. Ah, has perdido la conexión con el anfitrión. Verdad. ¡Ay, güey! Yo te invité. ¡Bravo, bravo! Acabé de sacar el poderoso administrador de tareas. Y... Está precioso, está mamá. Ya. No sé tú, güey, pero pues a mí sí me está gustando. ¿Eh? Sí, está chido. Estoy contento con el juego, güey. Sí, no está tan mal. Lo único que podría... Decirte que no me gustó... Fue este sistema como que de combate, ¿no? O sea, como que a huevos tienes que... ¿Tercera persona? No, no, no. Necesitas estar en... En cierto nivel para poder jugar, güey. Ah, ya, sí, que no te pudieras abrir con tu habilidad y balas camino. Sí, la neta, te están forzándote la mana de... No, tienes que subir de nivel porque te avientas balines. Y la neta, la neta, al otro ritmo se sentía chido, se sentía chido. Teníamos Pokémon y 100, pero ahí la llevábamos. Pero luego, de repente, te hacen demasiado daño. O sea, llega un punto en que... En que no le haces daño a los otros aliens, güey. Se comen tus balas como si fueran nada, güey. No me llega tu invitación, güey. Te puedes unir. Ahí se va, unirse al juego. ¿Cómo le equipaste a esa madre de la bocacha, güey? ¿Me unió contigo o no? No sé. Estoy revisando. La vasca es con el casco. Creo que como que apareció algo, se ve un chistoso. Como que salió algo. No, no me dejó entrar. Invitar. ¿Cómo se usan los emoticones? ¿Cómo se usan los emoticones? ¿Está bien o no? Sí, me llegó tu invitación, pero no me... ¿Cómo es para abrir el... Presiona teclas... Windows que... Inicio es más que... Ahí está. Ahorita se la acosté yo, va a estar más estable, güey. ¿No? ... ¿Cómo se usan los emoticones? ¿Cómo se usan los pies? Gracias.